Ahí hay monedas, pero qué me falta, ¿por qué no puedo liberar a este oso? Aquí arriba, vía mía, aquí arriba, nomás está. ¿Qué cosas? Uno, dos, y saltar, y voy al extremo. Ay, qué pasó, me caigo aquí. Ya, un, un, dos, uno, ve, un, dos, no hay la tortuga, no hay la tortuga, un, dos. Ya, repito, 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 no hay nada, repito, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, esto se hace muy largo, tal vez por partes, hay que combinar a todos, 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 ya. Aquí, 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 hasta de oso también que vea, ¿cómo lo podemos liberar? Así, ¿verdad, John? ¿John? Pero sin H, ya está. Ay, no, me ataca, me ataca, vida, 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 no puedo subir arriba porque esa, esa bola de nieve va a caer. Soltar, saltar, corre, corre, uf, esquiva a las pistas, saltar, saltar, uf. Soy todo un pro porque esquivaba esta bola de nieve. Ya falta una moneda, una moneda, una moneda, que aquí he hecho dos monedas o no, no está otra moneda, algo me dice que está, ¿Allí arriba? ¿Sería posible? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, no se puede subir arriba, uno, dos, no se puede subir arriba. ¿Ahora qué hacemos? Ah, se puede ir a su oso que está más salida, ya se pone donde voy a ir a donde está ese oso más rápido. No, me ha hecho daño, está loco, está loco. Ya, no, no, ya, definitivamente está loco, está loco. Game over. Episode 2 No, te voy, tengo que ser otra vez todo. ¿Reveriví? No, volvié al centro. Ay, he perdido ese oso, estaba loco. Has desbloqueado el desierto de Bemotep. Ok, has desbloqueado casa gigante. Ok. Ya, pero estoy aquí, debo ir donde... Aquí están los osos, pero todavía falta de ir a un oso. Tengo que regresar. ¿Dos osos, me dice? como que dos osos o si, no, soy visto un oso, que raro y hay una moneda ya, yo puedo, yo puedo, yo puedo, vamos por esa moneda que falta y el oso que me falta rescatar y otro oso más y ese otro oso no se en donde está dos osos más falta, ya, todo lo que está amarillo he recogido aunque eso es una desventaja porque me voy a confundir si esa moneda recogida o no recogida ya me enojé, si tú estás otra vez enojado, el sereno tal vez, tal vez está enojado no te caigas amigo, vamos no me des que el rebre y no está otra vez ya ya fregaron, todo está más difícil y el oso ah, ya me voy a confundir aquí, el oso no he dividido voy a decir, solo me acuerdo que el oso que no he dividido hasta allá atrás no manches, eso me pasa por perder a un tiburino, ese tiburino, y soy tiburino, uno, dos no manches, eso, las abejas también no manches es en serio, tengo casi todo de vuelta ay, qué hace tengo que ir a luchar con todos primeramente debo luchar con el reno después con el reno del rey después los renos pequeños, las abejas ya, ya sé qué puedo hacer abeja, listo, ya está ahora subo subo uno, dos ya he liberado los osos ya ah, le voy a llave ah, para qué subo aquí si ya está todo estaría liberado nuevamente a los osos, ya he liberado los osos ahora, las cosas así hay lejos ya, pero no hay una moneda ves, aquí no me puedo ver una moneda que me falta ya recogí por todas las monedas qué verdad o ahí habrá moneda ves, aquí están todas monedas qué verdad una moneda me falta una moneda ya, no hay tiempo ya unos o más y terminamos porque el video se hace largo si se puede, si se puede chavito si se puede chavito si se puede ay si, si si, si, si hay que hacer un, dos un, dos ya, vamos, vamos, vamos vamos ya, no hay más monedas qué moneda me faltará ya, un, dos como que no no he llegado ah, debo acertar el trapurín debo acertar aquí al trapurín y ahí vamos ah, ya recogí la moneda tan fácil y no es aquí ya está así va a hablar Rodolf por fin Rodolf porque me faltaba ya está oye, sí el sí sería que ya completé todo pero me falta un oso un oso más y no le estaría ese oso no le creen ustedes que estaría ese oso no quiero sellar el video así que ah, hay que, hay que ir allá adentro, ¿no? no, de los tres no me han descargado debo recoger otra vez o ya está, recogí dos y ahí está aquí debe haber una moneda yo supongo ya, siete de tres osos ya, esa vieja que venga ya está ya, a ver, es un Yeti no me digas que el Yeti está aquí debucho con el Yeti no me digas que la llave está aquí abajo amigo, ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer, amigo? no me dice nada ya debo bajar esa es mi opción hay dos vidas y el Yeti va a aparecerse y salto el Yeti Yeti, ¿qué dice Chica? Chica, este es el famoso Yeti evitemos sus ataques por ahora espera que se quede sin energía antes de atacar ok 1, 2 1, 2 así tengo que hacer 1, 2 no, no, no 1, 2 no, me echo daño me echo daño me echo daño 1, 2 ay, ya sé cómo va a ser 1, 2 corre no me echo daño ya, ya sé ahí está ahí está corre toma, toma, toma ya está asqueroso no, no, no ay, no me echo daño no, no puedo morir no puedo morir otra vez repetir este nivel 1, 2 ah, ya sé cómo es esos trucos no pasa nada esos trucos corre Yeti 1, 2 ya, ya entiendo esos trucos no pasa nada esos trucos 1, 2 no pasa nada tus trucos Yeti 1, 2 corre Yeti no pasa nada no pasa nada con pain jamón 1, 2 ya toma Yeti toma Yeti ya, yo supongo 5 golpes más ay, me dio, me dio, me dio no, no, no no puede ser posible no, no, no otra vez 1, 2 no, no, no iba a atacar por 1, 2 ya, no puede ser pero no voy a perder antes Yeti ya, ya, ya eh 1, 2 y si te puedo escostar ahora 1, 2 voy a quédame quieta ¿ves? 1, 2 no manches no, 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 no 1, 2 y adelante 1, 2 y Yeti se cojea no manches no, no, no no puedo perder aquí no, no, no no, no no, cuidado, cuidado 1, 2 speed, 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 speed ahí está Yeti ven aquí es quebroso Yeti ya está, por fin acabamos con Yeti y un oso B ¿quién es este oso? no un esperado un oso feo morado el hombre morado de Farnas a Freddy no me digas 5 noches en Freddy ya chica ¿has visto eso? había alguien allá arriba alguien púrpura exacto 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 chica alguien había arriba algo no está bien en esto sí, pero algo no está bien un hombre morado pero no es hombre hombre morado sería en este caso oso morado de todos modos deberíamos salvar a este oso y luego investigar el desierto de B-Motep B-Motep ya la minacía de las abejas comenzó allí tal vez podíamos encontrar respuestas en la gran pirámide de B-Motep si se puede si se puede si se puede ya estaba monedas uff casi me baja la vida este Yeti pero ahí ahí va a estar alguien ahí ahí va a estar alguien ahí ahí va a estar alguien el hombre morado en este caso el oso morado ah ya me imagino un buen título para el oso morado si miniatura para este video el último episodio supongo el oso morado ya y veamos has liberado por Aris por Aris continúale me asusté este oso morado lo unesperado lo inesperado ¿por qué dice ZZ aquí? ZZ qué raro hay algo aquí ZZ dice qué raro hay algo aquí ah ese gore ah esa cabeza de gore ah Yeti mejor dicho Yeti Yeti está durmiendo ya no hay nada aquí que mira aquí irnos listo una moneda no hay una moneda hasta ahora no necesita esa moneda del estante listo terminamos terminamos ahora qué hacemos aquí irnos cómo nos vamos pe a qué de tu sed ahí quieren ya está terminamos el video no si pe ya esa 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 ese pingüino silencio pingüino salvaje no hay monedas solo nos falta una pero no le estaría ustedes diganlo en los comentarios si vieron esa moneda que me falta ahora hay muchas monedas pero antes de morir me faltaba una moneda una moneda nomás una moneda nos vamos a que salirnos volver a centro sí y de verdad que es volver sí porque ya obtiene todo lo que necesitaba ya está llegamos a veces aquí habrá con nosotros antes de irnos como como oso muy cerca estoy muy cerca porque muy cerca me pongo ya hay que abrir seriamente ese rope de cabezas era muy complicado no crees oh ese rope de cabezas no tanto pero digamos que sí haz tú que me dices frosty frosty deberíamos haber traído a los pingüinos aquí para salvarlos para salvarlos debíamos haber traído a los pingüinos aquí para salvarlos en su mundo de los pingüinos es su casa pero cómo vamos a traer el peor ahí se pregunta eso a ver por aris bien hecho derrotaste enorme yeti gracias ok pero amigo no sabes nada de ese hombre morado dime algo no me dices nada por aris el hombre morado solo falta que sea mi hermano ya a ver tú que me dices señor el que se disfrace de un oso tú que me dices mía ves tiene una máscara de un oso qué cosas no ese oso qué me dices esquía a ver gois scar pap pap kakak kakak skibidi pap pap and pum pum dur bum está cantando la canción de skibidi o estoy loco a ver gois skir pap pap kak kak skibidi pap pap and pum 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 fácil canta skibidi la canción skibidi toyet lo que se está haciendo vida si no me equivoco si pego no sé qué dice está en inglés está loco voy a traducir voy a ver si se puede traducir si no se puede traducir entonces no a menos que sepan gracias de oso ya que más que más que más aquí hay otro oso que me dices tu oso es una chica una osa una osa john como que es john ah es un chico entonces es un chico con cabello grande ok no sabes nada oso body que coloque what what the fuck john no sabes nada oso body como me está insultando o me dice que yo hice un mal trabajo no sé creo que no le voy a liberar este oso egoísta ya me vas a ver oso oso no como te llamas john john se llama justo jota voy a decir john que dice parece que está usando sus si estoy usando mis audífonos john john se llama john pero no sé ya voy a ir no es un comentario ya está tenemos ahora con todos puedo entrar a la cabaña arriba hay algo arriba hay algo que hay aquí arriba un oso tú que me dices amigo que me dices bradimir 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 no le tiene miedo a los monstruos bajo la nieve y por qué está y por qué está la cabaña encima que gracioso este señor ya vamos a entrar a la cabaña supongo que hay alguien ahí está este oso que me dices tú son dos osos que me dices robert maigra finalmente haber regresado ese valle era o libre exacto tú frank frank podía ver todo el valle desde mi jaura a punta de la montaña si tienes razón ahora eso no más ahora me salgo listo amigos amigos hemos terminado a veces aquí habrá un oso sea posible que no eso esté aquí no hay nada aquí soy una pelota grande pero me acuerdo que yo al inicio de tortu ciudad había una pelota chiquita y aquí hay grande algo pasa aquí voy a bajar abajo abajo debe haber algo no hay nada ¿qué hay abajo? ¿abajo hay algo? estoy bajo el agua no hay nada es para jugar supongo siempre aquí aquí juegan los osos por ahí supongo ya amigos ya terminamos el juego el juego super vía aventura no hemos terminado el juego pero hemos terminado el valle de las nieves dejen su like y suscríbanse si dejen su like y suscríbanse ya lo escucharon terminamos y ¿ustedes qué creen de ese oso morado estoy sospechoso ¿no? ese oso morado muy misterioso ah puedo saltar arriba ¿qué creen amigos de ese oso morado? de nada parece un oso y era morado no ese obvio morado de Francis Freddy sino aquí el oso morado de 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 super vía aventura ya puedo saltar hasta arriba arriba habrá algo no hay nada ya a ver qué pasa siento con este puedo entrar a su cabaña ahora amigo podemos hablar puedo agarrar algo de aquí no no puedo agarrar solo puedo abro con él ahora su capital se acepta ok 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 ah mejor vamos a ver ¿qué he cambiado aquí? 6 puntos de salud cargando de anuncio detector de monedas detector de monedas esto necesito para descubrir las monedas restantes pero eso sería más adelante en un próximo video 100 monedas cargando de anuncio 100 monedas ok pero para qué me servía las monedas ¿sabes aquí? oye su capital ok eh SBA GORT incluido SBA GORT remover anuncios no deseados desbloquear cosméticos exclusivos y otras cosas y aquí remover anuncios ya no cuesta el dinero así nomás ya amigos ya espero que les haya gustado el video dejen su like suscríbanse y ya hasta terminamos con el valle de las nieves de ya nada aparece un oso morado no hay hombre morado si un oso morado que asombroso que misterioso me dio miedo y algo me dice que este es el hermano de este oso algo me dice no sé por qué pero algo me dice aquí hay pelotas ah estas pelotas son para jugar si me quedo aquí quieto aparecen muchas pelotas entonces es para jugar ¿no? si para jugar un partido de fútbol mira como si nada que bonito que bonito partido de fútbol toma 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 pelota toma pelota toma pelota toma pelota ya ahora que hacemos ya está hemos terminado el juego en el siguiente capítulo vamos a ir al desierto de BEMOTEP BEMOTEP si vamos a ir a esa casa ya en el próximo capítulo entraremos a estas casas todo nuevo que se actualiza esta casa casa gigante anuncio supongo y otras cosas ah este desierto vamos a ver si podemos que podemos observar en el desierto a veces aquí está el desierto ya estamos entrando y aquí entra esa misión pero en el próximo capítulo vamos a ver todo este desierto así que nos despedimos dejen su like y suscríbanse y nos vemos en el próximo video con más juegos siempre más juegos más juegos y continuamos con el super video aventure listo listo amigos y amigas nos despedimos el video se ha hecho largo y este será el video parte 5 de Valle de las Nieves el video 5 de 10 minutos o 15 minutos tal vez o tal vez el tercer video no sé ya nos despedimos si que más eso no más ya chao nos despedimos chao 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 chao